El colegio de la Coba presenta Mami, qué es cantar Y eso es especial Coa, la coa, la coa es genial La coa, la coa, la coa, brinda, brinda, brinda Y cada día como se tiene la teoría Toda la coa, que es la que es mi moda Toda la coa, la coa, la coa es genial La coa, la coa, brinda, brinda, brinda Y eso es especial Coa, la coa, la coa, brinda, brinda Listo, quita, brinda, brinda, brinda Y eso es especial Coa, la coa, la coa, brinda Y eso es especial La cova, la cova, la cova ya La cova, la cova, la cova es señal La cova, la cova, la cova ya La cova, la cova, la cova es señal la forma, la forma, la forma, la vida está. En una montaña, siempre son la Navidad, al chiquet cantar, y es presente señal. La cova, la cova, la cova es señal. La cova, la cova, es la montaña. La cova, la cova, es la que nos moda. El chiquet cantar, y es presente señal. En una montaña, la cova, la cova, la cova es señal. La cova, la cova, la cova. En una montaña, la cova, la cova, la cova, la cova. En una montaña, la cova, la cova, la cova, la cova es señal. La cova, la cova, la cova, la cova. La cova, la cova, la cova. La cova, la cova. La cova, la cova, la cova. La cova, la cova.